...y hace la charla fuerte, la charla consistente, y en este caso los ingenieros, la gente que pone el staff, el pico, el gente que es imposible, que el sonido se haga. Muchas gracias para ellos, para todos, para la policía comunitaria, para nuestros hermanos, los artistas de Occitata, esta pequeña aleatoria que sube la cruz a través de nuestra música. ¡Vamos, el éxito! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!